...que acomodó la pelota y además levanta sus dos manos indicando la jugada. Ahí pasa largo Guzmán y le entra Barrandegui levantando el centro hacia el área se cerró y el golero. Muy atento Santiago Silva, casi lo atora la pelota pero igualmente respondió bien. Y sale rápido para Boston River, la pelota sobre la zurda para Alberti. Arranca Alberti que tira la de Gonal, va colocando por la derecha, muy abierto Plaza Colonia. Mino para el Mono Villa, desde hacia el medio lo tiene Machado, solito, solito. Está, tiró, viene, 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 gol, 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 gol. ¡Gol, gol, 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 gol! El de Boston River, Machado, Alexander Machado apareció el número 22 a los 25 del primer tiempo. Para notar el tanto de apertura, increíble lo abierto que quedó Plaza Colonia. En una salida rápida fue para José Alberti, dominó muy bien el número 16, cambió de frente por la derecha. la tiró para Villa, que bien atento estaba para colocar hacia el medio, y ahí apareció Machado, al filo al filo, recontra Fina igualmente Machado, poco le importó la manda a guardar, la está revisando el VAR festeja a Boston River, que por ahora se pone en ventaja, 26 del primer tiempo ya, gala Boston River 1 a 0, sobreplaza, lo hizo Machado seguramente el VAR está revisando la posición de Machado, el número 22 que recibió en el punto penal, y tuvo que definir hacia un palo de Green, que nada pudo hacer, pero la jugada es insólita para Plaza Colonia, porque nace de un tiro libre para el equipo local, que captura al arquero y que sacando en largo derivó en un contragolpe 3 contra 1, que le saca rédito a Boston River, pone el primer gol del partido, y ahora todas las miradas para el árbitro, golazo de Cololó Sport, 8.90 está por tomar el rebote llega Lava Randegui a todo esto, minuto 28 con el segundo tiempo, manos en la cintura corta carrera llegará Federico Barrandegui agazapado Silva fue, Barrandegui, tiró Silva, rebote está, Ebre, gol gol, gol, gol offside, offside offside de Ebre offside de Ebre la pelota primero después del rebote, primero es impulsada por el jugador Barrandegui, y cuando la fue a tomar Ebre estaba adelantado, adelantado Ebre adelantado Ebre el partido sigue y ahora puede venir perfectamente otra revisión pero notable Silva tengo mi duda si no dio un paso hacia adelante y hacia adelante en el momento del impacto de la pelota por Barrandegui pero es un notable atajador de penales que lo vuelve a demostrar después Ebre la impulsa en posición adelantada sí, bueno, acá hay que ver la línea de la pelota, ¿no? la línea de la pelota uno intuye que van a revisar dónde está la línea de pelota y dónde la va a tomar Ebre que es el que recoge el rebote y la manda a guardar señores, atención que están revisando eso claro, están revisando eso están revisando dónde toma la pelota Ebre lo que quiero decir es algo claro, ¿no? lo que hay que tomar en cuenta acá más que el adelantamiento de Ebre es la línea de la pelota y mirando la reiteración la línea de la pelota Darío es recontra fina sí, también es recontra fina vamos a tener 5 minutos más todavía reparate para los descuentos no, no, pero la verdad recontra fina a ver, señores no, pobre Critan Ferreira también tiene que pasar por esto en cada situación también, también bueno, les dije que Silva era un golero ataja penales lo atajó Silva al rebote fue el propio Barrandegui remató Barrandegui el balón le quedó a Ebre y están revisando en este momento si Ebre está por delante la línea de la pelota es obse si está en la misma línea de la pelota ahí estamos hablando de que es gol de Plaza Colonia y es lo que están revisando en este momento atención minuto 30 del segundo tiempo es el momento del bar es el momento del bar desde los 24 en línea muy convencido estoy hablando del señor Franco Mieres muy convencido levantó la bandera es una jugada que es recontra fina pero recontra fina a vos Andrés no te pareció antes del rebote que se adelantó el arquero yo te ah, vos decís adelantamiento para mí primero que nada también me buscás esa no le prestás atención a esa Darío bueno vean lo que sea capaz que están chequeando adelantamiento bueno señores el árbitro del partido está charlando con el bar a la expectativa a la decisión yo el adelantamiento no vi si me pareció que Ebre estaba adelantado pero la verdad quiero decir me pareció golpe vista ahora la estoy viendo muy fina muy fina muy fina y uno tiene que frenarse en el grito de gol porque el niño levantó la bandera muy convencido a ver señores la están revisando la están revisando todo esto Ferreira mira el reloj le dicen muchachos mira que estoy controlando lo que pasa que esto desde el minuto 24 que no se juega más o menos 24 del segundo tiempo señores a ver están chequeando la incidencia un posible gol de Plaza Colonia por donde toma la pelota Ebre si Ebre está reitero si Ebre está habilitado cuando remata está por detrás de la línea de la pelota es gol y Plaza Colonia va a festejar el tanto del empate si Ebre está por delante de la línea de la pelota es obse y después esto del adelantamiento me mató Darío el adelantamiento ni siquiera me percaté si hay adelantamiento todavía es más complejo igual no creo que sea eso porque ahí claramente dice chequeo gol pero vos sabés que en esa línea me fijé confirmando Santiago Silva que es un golero ataja penales otra vez le contiene un penal a un jugador atención se viene la decisión del árbitro del partido minuto 32 del segundo tiempo la expectativa estaba más en el bar que en el juego la verdad que el bar ha demorado bastante también ha hecho poco ágil el transcurso del partido ahí está Ebre que no debe entender mucho de lo que está pasando lo que están diciendo el ligeriano si es acá Ebre claro si si a esperar tu ratito y ya confirmamos si tenés que salir a gritar el gol si a todo esto tenés que esperar 5 minutos porque el del VAR seguramente entiende lo que debe entender por qué se demora tanto totalmente bueno ahí está le están indicando a Ferreira dónde estaba ya vamos rumbo a los 10 minutos yo quiero decir todo esto de Ferreira no tiene nada que ver ya vamos 10 minutos casi de revisión solo en el segundo tiempo claro son las líneas que les trazan por parte del VAR que aparentemente esto me explicaban alguien que entiende el tema es que algunas canchas es más complicado trazar líneas y bueno parece que estamos en esta situación en el parque perante estamos en esta situación señores camina un lado para el otro el técnico por suerte en el prende hay luz digo esto porque me ha contado a Bucalo por suerte hay luz está oscureciendo me parece que es largo le digo a Mauro más que debe estar escuchando que venga tranquilo que venga tranquilo porque delante del fútbol seguramente va a demorar un poquito más no creo que nos pisemos con el partido nacional pero la verdad viene para largo esto minuto 34 ya del segundo tiempo 34 el segundo tiempo desde los 24 que casi no se juega a los 24 fue un penal que todavía no vimos por una supuesta mano de Machado que el árbitro pitó penal fue bastante controvertida el árbitro lo terminó pitando remató Barrandegui atajó Silva al rebote fue Barrandegui que tomó la pelota que tocó el balón y después Ebre la impulsó el tema es dónde estaba Ebre cuando Barrandegui toca en segunda instancia la pelota es decir cuando toma el rebote si estaba por delante de la línea de la pelota por detrás eso determinará si es gol o no de Plaza Colonia que es lo que está en este momento revisando el VAR que reitero no está interpretando una jugada está trazando una línea pero bueno parece que está complicado trazar la línea a todo esto llegamos al minuto casi 35 del segundo tiempo no lo puede creer Ebre no lo puede creer no lo puede creer el pajita vieja que también está al lado miran para un lado y para el otro los técnicos sin paciente a Guzmán algo le dice sur a la pasada Ferreira como una estatua esperando que le digan si fue gol o no Ferreira tratando de controlar los ánimos a todo esto el partido está 1 a 0 está ganando Boston River nosotros también con expectativa de saber si gritamos o no el gol de Ebre por las dudas le recuerdo estamos esperando si el gol o no de Ebre le digo a Darío que aprente el comentario porque podemos gritar un gol a todo esto el árbitro del partido se acuerda claro si se acuerda la jugada porque hay que recordar la jugada a todo esto fue un penal de Barrandegui que atajó el golero al rebote fue Barrandegui después la tomó Ebre y la mandó a guardar tan complicado es el uso de la tecnología que no se pueden trazar unas líneas la verdad tremendo a todo esto también atento el operador el operador tiene una gran virtud con esto del Bar no se como hace dar tijera pero recorta por un lado para el otro y queda perfecto no se como hace pero está es todo un arte eso es todo un arte pero bueno Ferreira tiene la mano en el oido hace 7 minutos se va a calambrar en cualquier momento y bueno y va a ser un surco Spinell atención Bar por intermedio gol 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 amarga me subió gol de plaza Ebre Ebre apareció el nigeriano por detrás de la línea de la pelota después del remate de Barrandegui del penal contuvo Silva y apareció Ebre para tomar el rebote y mandarla a guardar empata Plaza Colonia minuto 36 del segundo tiempo como el comienzo pero con goles lo empató el nigeriano está en 1 a 1 le cambió la cara y ahora tiene una sonrisa el nigeriano que hace su primer gol con la camiseta de Plaza Colonia bien ubicado después del penal que había tapado notablemente Santiago Silva pone el empate Plaza Colonia sin merecerlo golazo de Cololó Sport 8-90 señores el partido